Fue increíble, Phineas. ¿Qué van a hacer mañana? Bueno, ya sabes lo que dicen. Carpe diem. ¿Disculpa? Carpe diem. Es el latín de aprovecha el día. O aprovecha el día es el español de carpe diem. Sí, por supuesto. Que hayan disfrutado la función, que haya sido un final bueno. Pero aquí se encuentra una lección, ojalá no suene a consejo. Pero algo hay que compartir, aunque sea obvio hay que decir. Que cada día es un día especial. No necesitaré una montaña, solo debes saber aprovechar. Buscando la vida a ser distinta, tomando la oportunidad que te anime. Bien, amigos. Eso fue fabuloso. Pero quiero mejorar algo. Damas y caballeros, el renombrado coreógrafo Kenny Ortega. Gracias, Phineas. Muy bien, amigos. En el último coro quiero que estiren el brazo así, ¿de acuerdo? Estirando ambos lados. Eso es. Quiero verlos. Cinco, seis, siete, ocho. Necesitaré una montaña rusa. No hay que sacar provecho. Ya me cante. El momento ideal es aquel presente. Tomando la oportunidad que te anime. Un día nuevo siempre es vamos carpetir. Cada día nuevo es vamos carpetir. Cada día nuevo es vamos carpetir. Cada día nuevo es carpetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!